Nunca había sentido algo así La vida me mantuvo siempre en paz Llegaste a abrir las puertas del dolor Y a regalarme soledad Tu piel envenenó mi corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo Te fui queriendo mucho más Y ahora estás aquí Cambiándome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y sacarte para siempre De mí De mí De mí De mí Quererte y fatolerme de verdad Pero volví a mirarte y comprendí Que ya contigo hasta el final Y ahora estás aquí Dime Dime De mí de mí, de mí, de mí, de mí. Intenté alejarme, no pensarte más, no pensarte más. Me dolió entregarme, como nunca lo hice jamás. Me dolió entregarme, como nunca lo hice jamás.